Alerta sísmica. Alerta sísmica. Interesante de esto es que es el mismo hombre que dio voz a Clark Kent en la primera película de Superman de Christopher Reeve en 1978. Solo tenía 25 años de experiencia y fue cuando grabó el tema de Alerta sísmica, Alerta sísmica, para advertir a las personas que había un sismo, ¿no? El asunto es que, bueno, él ya murió, pero la voz que escuchamos, que no teníamos ni la menor idea, pues tenía que ver con eso, ¿no? Era una voz de catálogo de México, pero era de un actor de doblaje interesante. Manuel de la Yata murió en Querétaro en 2006, un 14 de junio. Murió de un derrame cerebral a la edad de 72 años, lejos del lujo y de la fama, ¿no? Pero bueno, lo importante es que su voz grave, combinada con un frase ahí muy preciso, buena vocalización y tal, pues permitía personificar a personajes con cierta actitud heroica, sí. También salieron las Guerras de la Galaxia, ¿eh? En la primera, en esa primera versión. Primero fue, bueno, de radio, fue un actor de radio, luego voz off, eso se llama cuando uno no aparece, pero tu voz sí. Luego un gran orador y, bueno, talentoso. O lo recordamos, a este grande. Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más Claudia Comparte Contigo. ¡Gracias!